Vamos a entrar en contacto con una de las organizadoras de una de las tantas colectas que ya están circulando en todas las redes. Vamos a hablar con Natalia Lillo, organizadora de colecta para incendios en Chubut y Río Negro. Natalia, muy buenas noches. Lucy Pizni te saluda. Buenas noches, Lucy. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Preocupados, angustiados como todos con esta terrible situación que viven allí estas localidades cordilleranas. Contanos un poquito en qué se basa tu campaña, cómo se puede colaborar, dónde puede ir la gente. Bueno, mira, yo largo la campaña a raíz de que tengo a mi hermana viviendo allá y me da el día a día de lo que están pasando, lo que pasaron ya hace varios meses y ahora vuelve a suceder. Y bueno, a raíz de eso es que en carne propia lo viví hace muchos años, entonces decidí iniciar esta campaña que es entre amigos, entre conocidos, la capilla que asisto. Bueno, si empezaron a llamarme, a llamarme y bueno, y estamos recolectando, lo hago, si pueden traerme las cosas a casa, las recibo y si no las voy a buscar, estoy yendo a buscar a cada casa que me digan. Dejanos tu dirección, por favor. Sí, Pehuen 1032, en el barrio Santa Genoveva. Pehuen 1032 y así hay teléfonos también disponibles. Sí, mi teléfono yo te los dejé, sí. Lo único que por ahí me consultan es de que quieren donar dinero y yo les estoy diciendo que yo dinero no, pero sí tengo y les voy a dejar a ustedes una cuenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios que, bueno, que largaron una cuenta de corriente y un CBU me dejaron. Perfecto. Como para que lo tengan ustedes y lo pasen. Por eso también lo voy a viralizar. ¿Bomberos voluntarios de qué localidad? Del Lago Puelo. Bien, correcto. Te pregunto puntualmente. Asociación Bomberos Voluntarios del Lago Puelo. Perfecto. Te pregunto puntualmente porque son varias las localidades afectadas, lamentablemente. Natalia, ¿cómo pensás hacer llegar vos estas donaciones? Las donaciones las voy a mandar en principio porque yo les digo que lo viví en carne propia y necesitas, a mí se me quemó mi taza y necesitas al principio, todo el mundo te ayuda, pero después de unos días quedás desamparado, te digo así. Es verdad. Entonces, yo lo que desearía es que todos podamos hacer una cadena de acá unos meses, ojalá, hayan muchas almas que ayuden y que no se corte, que no sea la primera semana, sino que sea continuo por meses o años, no sé, porque la verdad que perder todo, aparte que es un dolor tremendo, el sostener hoy y en esta situación de pandemia económica que vivimos, yo no sé cómo van a ser para rehacer sus casas. La verdad que es una pregunta que me pone mal porque yo lo viví, así que me encantaría poder ayudarlos de acá a mucho tiempo. Tenés toda la razón porque es verdad, la reacción siempre es inmediata, la gente se moviliza unos días y después nos olvidamos porque surgen otras urgencias y la verdad que quien perdió bienes, quien perdió su vivienda, queda sola después, es verdad, incluso el Estado se olvida y hoy por hoy recuperar una casa, volver a construir, obviamente no hablemos de lo afectivo que se pierde, de la documentación, de los recuerdos, la ropa se recupera, las otras cosas de a poco también, pero hay una cuestión afectiva que te marca para siempre y eso lleva mucho tiempo, es tal cual vos lo decís, así que ojalá se pueda sostener la campaña en el tiempo. Ojalá. Bueno, ¿hasta cuándo vas a estar recolectando? Yo voy a estar recolectando, hasta ahora se ha hecho muy viral y lo tengo que decir también, pero he recibido pocos llamados o mensajes. Yo no sé, pido que por favor que los que tengan y puedan realmente ropa limpia y ropa nueva, porque también he estado en Cáritas y sé que te llevan, viste, ropa que no usan. Sí, el descarte. Claro, yo te diría que por favor, si no tenés una remera o un bus ahora que viene el frío o abrigo, mi hermana me decía que toallas, sábanas, acolchados, bueno, alcohol en gel, están pierdiendo barbijos ahora con esta situación de pandemia, bueno, y elementos de higiene que perdieron desde el cepillo de dientes hasta todo, así que no tienen nada, y yo hace un mes estuve allá y te digo que están muy mal, aparte de estar, cobran los sueldos a mes vencido, entonces realmente noté algo preocupante, porque realmente están pobres, abandonados, no sé cómo decirlo, es tremendo lo que se está viviendo y que nadie puede ayudar, o sea, no hablo de gobierno porque no sé nada de política, pero están abandonados, abandonados es la palabra. Bien, bueno, nosotros vamos a insistir, tu teléfono es el 299-452-6160, Natalia, quien pueda donar lo que sea, porque la verdad que acá no hay que pensar demasiado, porque sirve desde un tenedor hasta un peine, o sea, todo, perdieron todo, y además lo otro que me sumo a tu pedido, esto no es para limpiar el placar, esto es para ser solidario con quien perdió todo y a la gente a la que hay que respetar y hay que enviarle cosas en buen estado y si es nuevo, mucho mejor. Así que Natalia Lillo es quien está organizando Pehuen 1032, me dijiste, ¿no? En Santa Genoveva, allí está recepcionando y si no la llaman y ella va a buscar, la llaman al 299-452-6160. Y así como Natalia, con quien tenemos la suerte de hablar, si cualquiera se pone a repasar redes, va a encontrar otras campañas, o sea que puede donar donde sea, donde pueda, donde quiera, en otras localidades que también se han movilizado. Sí, yo tengo también el dato de unas amigas que me pasaron, Facultad de Turismo también organizó una campaña, el jueves 11 de 9 a 18 están juntándose para, bueno, para quedarse ahí, para el que quiera donar ahí también. Y Domo Patagonia, allá en Puelo, recepciona, así que si también quieren ubicarlos a los chicos, ellos están recepcionando todo lo que se manda. Así que hay muchas, sí, como vos decís, hay muchos que están organizando, gracias a Dios, ¿no? Exacto. Que nos sumamos y que yo creo que si todos nos unimos, podemos salir adelante. Aporto un dato que puede ser importante, hay un señor de Plotier que ha puesto a disposición un camión de grandes dimensiones para llevar todo lo que haga falta. Ese camión va a estar o el contacto se puede hacer a través de Defensa Civil de Plotier. En Defensa Civil se van a recolectar donaciones, pero además allí está el contacto para tomar justamente contacto con este camionero que ha puesto un camión nuevo muy grande que puede ser realmente muy útil para llevar toneladas de donaciones. Así que, bueno, un datito a tener en cuenta. Natalia, te agradezco mucho. Vamos a seguir recordando. También en mejorinformado.com tenemos una nota respecto a estas campañas y también allí hay datos. Así que, bueno, a ponerse en marcha toda la gente de Neuquén a ser solidarios una vez más. Natalia. Sí, muchas gracias. Te agradezco, muchas gracias. Y, bueno, esperemos que seamos muchos para poder salir adelante, como te decía. Así es. Y, bueno, por último, y no te pregunté, tu familia, tu hermana, ¿están bien? Sí, ellos viven en el barrio centro, así que no les ha tocado. Bien. Pero, bueno, si tienen sus amigas, sus conocidos, como todos, un pueblo chiquito, se conocen todos, y están sufriendo porque es lógico que, aparte de todo, mi hermana me contaba que están sin luz, sin agua y sin gas a raíz de todo eso. Sí, exacto. O sea que por 10 días van a estar en esa situación o quién sabe qué tiempo más. Así que la sufren todos por ser un pueblo tan chico y con tantos pocos servicios. Claro, claro. Sí, la verdad que es complicadísima la situación que se vive. Natalia, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesites comunicar, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y que Dios los bendiga. Ojalá. Gracias. Gracias.